¡Largaron el premio Manicero Key! Hacemos al frente, número 8, Teresa Price, saca ventaja sobre el 10, estimado informe, más abierto, carga número 13, Cincinnati Kit, recorrido a los primeros metros de carrera y lucha en la vanguardia. Abierto al 10, estimado informe, pequeña ventaja sobre el 13, Cincinnati Kit, que lo vieron parejando, pasa a comandar a dos cuerpos, quedó por los palos el 8, Teresa Price, gana terreno el 3, Don Ricote, más abierto, viene avanzando el 14, amiguito Ciro, gana terreno el número 6, Watch the Runner en mitad de codo. En la vanguardia, el número 13, Cincinnati Kit, acciona con un cuerpo de ventaja, sobre el 10, estimado informe, se viene arribando el 8, Teresa Price, más abierto, carga el 11, rápidos reflejos, abierto el 12, Weber, más abierto, carga el 4, picante en up, los participantes de la décimo quinta, hueca en el codo, van a lanzar su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el puntero, el número 13, Cincinnati Kit en la vanguardia, acciona con ventaja, sobre el número 10, estimado informe, abierto, viene atropellando el 8, Teresa Price, desde el fondo del 4, picante en up, descuenta ya los últimos 150 metros de carrera, 13 a rigor del látigo, accionando con ventaja sobre el 8, que incita en el final la tercera posición para el 10, pocos metros para el disco, por dentro del 13, Cincinnati Kit, mantiene ventaja sobre el 8, Tears of Pride, tercero, el número 10, estimado informe, y cruzalo del disco.